Iniciamos, iniciamos, que ustedes se diviertan, señoras y señores, en esta noche social. Ya estamos en el bienvenido. Iniciamos, iniciamos, buenas noches. Bueno pues estamos en el sueño, estamos ya contentos, felices, saludar a toda la gente, a todo el público. Venos a acompañar, la gente que viene a bailar, a gozar con nosotros. Queremos adorar a mis noches amigos, los hermanos Sánchez García, a mi amigo Noé, a Juan Jesús, a Jiménez, a gente de Santa Cruz. Qué bonita maqueta sonidera para que la tome por ahí mi amigo, mi sonidero. Qué bonita maqueta de mis amigos, los hermanos Sánchez García. Buenas noches, bienvenidos. Bueno pues hoy queremos saludar al Esencial, pero bien en Esencial a toda la familia sonidera y presente y reunida. Con nosotros a mis compañeros de trabajo, Salud Esencial, por cuenta y conducta del verraco. Quiero, pues de la misma manera, agradecer. Enviando un cordial saludo a mi tocayo por echarnos la balota con otro tema en lo que, pues, aquí nos acomodábamos. Gracias a mi tocayo, un amigo de muchísimos años. El verraco, sí señor, lo conocimos cuando nosotros éramos jóvenes, así, bienes así, híjole de veras. Te recuerdo, tocayo, te mando un abrazo, ahorita te voy a saludar personalmente. A mi tocayo, Jorge Brauso, Menoso Candela, sí señor, un saludo esencial a él y a toda la gente que está presente con nosotros en esta gran ocasión. Vamos a comenzar con una cumbia mexicana. Queremos que la gente que nos acompañe a bailar y goza y se divierta. Y queremos hacernos de abajo hacia arriba, como siempre lo hacemos. Con música y sabor al combate del verraco, damas y galleros. El esencial, nada más y nada menos, para saludar a mi nuevo, el señor Jaime Ortiz, el ingeniero. Le damos un saludo, ya recuerdo, hace ya, cuando laborábamos en bicicletas de julio, hace ya, algunos ayeres. Un saludo a mi gran amigo, el señor Jaime Ortiz, que está presente con nosotros en esta gran ocasión. Vamos a comenzar con una cumbia mexicana, para que empiecen a ganar a su pareja. Aquí comenzamos los primeros 30 minutos de música y de bailar y gozar. Sí, sí, esta noche con el verraco. Aquí iniciamos con el sabor, bienvenidos hoy. Iniciamos con esta cumbia sabrosa para bailar hoy. Venga la cumbia, venga el sabor. Ahí va. Venga la cumbia sabrosa para iniciar hoy. La música y barrio. Venga la cumbia, venga la cumbia, venga la cumbia. No sé yo si Diego, Juan y Rosa. ¡Viste! Lleguen los visitantes, pero no tienen famosa vida ahora. ¡Oye, siempre! ¡Echa una cosa! ¡Bendito dos milenarios! ¿Quiere la pelotera? ¡Sí, señor! ¡Se ve la música en solidaridad! ¡Aquí comenzamos a ver! ¡Como dice! ¡Mira qué salve! Porque no nos están juntos, pero Giles es el mejor del mundo. ¡A la licor, Daniel Gisevicense! ¡Lleguen los cuatro fantásticos hoy! ¡Mira qué salve! ¡Estamos iniciando con los dos de los tres milímetros! ¡La presencia de los tres milímetros! ¡Vamos a echarle el salvo a Camarillo! ¡No somos daños y morditas casi cuando se juega esa sonrita! ¡Eso rato es shopping! ¡Yo también pique! ¡Uno van a ir en el truco y en el truco! ¡Me vuelo a decir que lo hago! ¡Eres tarde, sonido maligoso! ¡Esta noche! ¡Pero no vamos a ir en el truco! El canal de YouTube Elige Solidario presente Ya presente Elige Solidario Pasamos de 12 de grado de Indulina Naxa El sonido el famoso El sonido cero El gran sonido William Un bonito pequeño El sonido aquí Allá nos vemos el día 22 Vamos DJ Echar el sablo Aquí comenzamos Esta noche Y ya Mirar el sabor Señoras y señores Seguén perdidos Estamos iniciando con los zapotis Llegó el chico en el tarrojo y el chico Pasarín y el chico pantalón y el niño Organización rarito Chico el barranco y el barranco Vamos a ver Estamos comenzando con sabor Bienvenidos Así estamos comenzando con sabor Como dicen Qué bonita la maquita son Y ya Sí señor Gracias a mis amigos Los hermanos Sánchez Gracias a mis amigos Usted está poniendo Llegó No 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 Buenas noches, vamos a ver. Vamos, dice. Sabroso. Bienvenidos al sabor, Buenas noches. Es el verano para ti. ¡Bien, arco! ¡Bien, arco! ¡Bien, arco! ¡Bien, arco! ¡Bien, arco! ¡Bien, arco! Continuamos adelante señoras y señores bienvenidos Estamos en estos primeros 30 minutos de música